Uno de los cantantes más reconocidos dentro de la música mexicana contemporánea es el cantante Kalimba, quien a sus 35 años vive un momento de felicidad total a varios años del escándalo con Dayana Guzmán que estuvo a punto de costarle su carrera musical. Luego de volver como ave Fénix a los escenarios, Kalimba fue entrevistado por TV Notas, medio al que reveló los motivos por los que vive este momento de felicidad con sus hijos Aitana y Mika. Estoy volviéndome loco de amor, cuando todo proviene del lugar correcto y del corazón, es muy fácil ser papá. A veces entiendo a las madres solteras, las admiro y son unas heroínas, porque cuando amas algo, nada es sacrificio, al contrario, quieres hacer más y todo por ellos. A través de las redes sociales, el cantante mexicano ha plasmado el amor que le tiene a sus hijos y cada vez es más evidente el gran parecido que tienen, hecho que sus fans y seguidores le recuerdan constantemente. El cantante ha señalado en diversas ocasiones que el hecho de tener hijos de diferentes parejas no ha sido impedimento para que sea un buen padre y demuestre todo el amor que tiene para ellos. Kalimba puso de ejemplo cómo vive su vida al lado de Aitana y la forma en la que ella entendió la llegada de su hermanito. En su momento le dije a Aitana que iba a tener un hermanito y ella me dijo, ¡Qué padre! ¿Cómo se va a llamar? La verdad es que tenemos pláticas y siempre que estoy con ella nos damos el tiempo de irnos a caminar a donde quiera. Siempre tratamos de hablar las cosas para que siempre se tenga una comunicación espectacular y que el amor se mantenga constante. Para el cantante es fundamental tener una familia más grande, sin embargo, para él es fundamental estar casado para dar ese otro paso. Quiero tener dos hijos más pero cuando los tenga quisiera estar casadito y disfrutar de algo estable para que mi familia sea más fuerte y unida. En las redes sociales de Kalimba sus fans agradecen que comparta parte de su vida privada al lado de sus retoños que si algo le heredaron es su gusto por la música y sus inconfundibles chinos. Con información de TV Notas, TVY, novelas y las estrellas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.